Afectación del COVID-19 con el proyecto de vida de jóvenes y adolescentes. ¿Cómo una cosa tan pequeña puede afectar tanto el mundo? Pues esta experiencia con el COVID-19 es un poco complicada, más que todo porque el encierro es un poco tedioso, porque no hemos podido volver a reunirnos, porque no nos hemos encontrado con nuestros compañeros del grupo. Pero de todos modos esto es superable, es bueno aprovechar el tiempo libre en la casa. Con estos juegos de mesa jugar con mis familiares, entonces por ti, por mi y por nosotros, nosotros nos quedamos en casa, así que tú quédate en casa. Juventud, esperanza, progreso, futuro. Con la juventud de Uitama Florece.